qué tal amigos bienvenidos estamos en un nuevo metalófago mi nombre es carlos telles alias black bujo y hoy tenemos un invitado regresamos a los invitados y tenemos un invitado de lujo el mítico personaje toño silva sauterom que obviamente vamos aquí aquí en la descripción del vídeo van a ver el tag para que vayan a su canal que su canal realmente tiene muchas vistas mucho más que nosotros bienvenido gracias 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 por estar acá aprovechando la visita que tenemos acá en puebla por cuestión de trabajo y que bueno ya está el pinche de estar siguiendo la chuleta que vamos a desastresarnos un poco y aprovechando que estaba aquí carlos este en su estudio para que iba y que iba a ser su versión de metalófago y oye pues vente no y lo cuadramos y todo y pues acá estamos y nuevamente gracias por la invitación aquí para hablar de de un disco realmente bien importante bien importante la escena quizá medio infravalorado probablemente verdad este yo creo que desde ese poco es más infravalorado pero yo creo que tiene una gran relevancia y pues gracias por invitarme a hablar de este tremendo disco que a continuación vamos a hablar de sodom o seis bike roti a huevo pues como siempre agradecerles amigos que nos sigan estamos en todo como metalófago podcast y tenemos nuestra comunidad en facebook donde pues nada más buscan comunidad metalófago se pueden agregar los vamos aceptando y bueno ahí lejos de ser como voy aceptando los dos de ese fue un paquete que me dejó desde que yo me dejé pasar varias y este y bueno ahí lejos de ser un lugar donde ponemos como todos los anuncios de lo que vamos trabajando pues también es un acervo ahí de muchos links música youtube este incluso si de repente se te ocurre que alguien te recomiende unos discos seguramente haya algún buen samaritano se aventará unos unos buenos links entonces pues nada agradecerles como siempre que estamos aquí cada cada semana y por ahora por ahora por ahora cada semana por así y les agradecemos mucho su apoyo la verdad es que tuvimos detenido iba a decir tuvimos parado mucho tiempo pero se puede prestar otra cosa ya no pasa tuvimos detenido el proyecto algún tiempo por cuestiones personales y se lo reitero por una por un por una situación de desánimo de mi parte pero gracias a que ricardo me motiva ya amigos como toño que siempre tienen algo positivo que aportar a todo esto pues seguimos adelante y como bien decía toño hoy toca el obses by cruelty el álbum debut álbum debut del full en debut de la banda alemana sodom que tiene muchas particularidades cuando ellos crearon el álbum no tenían la idea de que algo que estaba mal tocado con guitarras desafinadas con un baterista que escasamente tenía una nación de de tiempo y ritmo se convirtiera rápidamente en uno de los clásicos imprescindibles de la historia del metal extremo en el mundo es originario de muchas corrientes y es tan importante precisamente por la idea con la que fue creado y por el tiempo y la época que hizo que se convirtiera en uno de los pioneros y de los precursores no sólo de atrás porque eso vamos a profundizar poco a poco este álbum va más allá a pesar de que tenga todo lo que dije hace rato malo este álbum va más allá de sólo clasificarlo como un álbum de thrash metal obses by cruelty toño la verdad este sí tremendo disco de 7 las porque se me peló pero me hubiera traído que yo tengo de el vinil y el cd y aquí hubiera contado todo para todos los formatos sí pero chingas en el pelo pero ni modo ya habrá otra ocasión no este y pues este sonido tiene este disco si bien no tiene ese sonido tan mórbido como como el de 0 y lo que fue el ep debut pero no fue el ep el debut como el ep sin duda fue extra pero este es una salvajada el in design of evil iba a ser el debut pero la compañía no le gustó como estaba sonando porque yo estuve también dándole vueltas a ese y estaba loquillo y si suena los efectos de voces este hay como varias ideas transiciones está bien chingón vamos a hacer esa analogía porque este disco fue producido completamente ya por la steam hammer entonces vamos a hacer es esa comparación con el álbum debut de destruction el este inferno lobo kill y ese álbum está muy limpio está muy bien cuidado y una producción del mismo sello desde el indesign of evil está sucio está revolcado sí entonces en esa búsqueda de la compañía de de obtener un sonido ya más limpio supongo porque no está documentado es una presunción mía descartaron el indesign of evil como algún debut pero lo publicaron si está muy muy puercón está muy puercón sí exactamente pero se convirtió en un clásico con paso del tiempo claro el break of evil es más como se llama esta cajita que tiene skrill cries angel dice all break of evil se convirtió en un clásico de clásicos y es bien bien importante hay algo que se me olvidó decir en el en el capítulo de destruction que voy a decir ahorita y lo leí yo lo leí de muy chavo en una de esas revistas españolas que publicaron aquí en méxico era la trash metal tras un que era un nada un subsello de la metal hammer española y que se enfocaba a puro puro pesado desde entonces en el en la trash metal no voy a saber a acd si vas a ver a queen pero si vas a ver a metálico que ya lo más fresa que venían pero además tenían una sección de demos nacionales de españa y ahí te lo juro por eso creo que el internet es maravilloso y a veces ha aportado tanto positiva como negativamente porque todo lo que describían en la en la trash metal no lo podía escuchar nadie te iba a traer un disco de legión por ejemplo no te iba a traer un disco de legión quiero si aparte ya estaba en la época del metal cañón y del gran corio me acuerdo haber leído de naples de esto de carcas como como algo emergente de esa época en esta revista no te van a traer a sus bandas nacionales un alguien que vendiera discos o cassettes en méxico si no no entonces ahí con conocimos muchas cosas y ahí precisamente es que este te das cuenta como desde ese entonces había prensa especializada y ahí leí esta entrevista con smir que decía yo era panadero yo era panadero y pero estaban chavos güey o sea eso es ese pinche ese pinche colapso mental le vino al güey a los 16 años entonces pues yo estaba panadero estaba trabajando en el horno y un día salí todo caja dije de verdad me quiero dedicar a eso entonces me metí a ensayar que me puse y aquí viene esta historia porque sólo mes toma y el rey per tanto como ángel ríper eso definitivamente y a pesar de que la primera alineación con frank bueno la relación más clásica porque no es la primera con frank con frank blackfire es muy importante realmente el que ha hecho trascender la banda ha sido toma porque uno de los motivos para crearla fue que ya no quería trabajar en las minas de su pueblo es correcto el helsen kirchner alemania en la habana se fundan exactamente el helsen kirchner alemania en 1982 por tomás 8 angel ríper el violador de ángeles en el bajo y la voz y el primer baterista que también cantaba el primer baterista a lo mismo tom y este frank se conocieron en un club local de metal se llamaba mefisto y este y la idea de crear una banda para ellos el concepto de crear son mira tenemos que tocar más duro que ven o más rápido que metálica y más brutal que es leía y el primer baterista fue el lo de monster que era este reyner foque no sé si se puede ser alemán pero es así foque feo caca y pero lo que hagan es que su su pinche apodera bloody monster era el monstruo sangriento no pero ese güey nunca tocó siempre tocó el witch hunter siempre desde los demos sí entonces cuando iban a grabar ese güey se culiaba o sea tocaba con ellos pero no grababa con ellos pero no grababa no entonces el que siempre grabó y el baterista realmente claro que por cierto falleció ya falleció este que su nombre a christian dudek que es el chris el chris witch hunter y yo me acuerdo mucho porque el apodo es inevitable witch hunter y me acuerdo porque el primer disco que yo escuché de sodom fue el en vivo el mortal way of life ahora y era bien cabrón porque en ese entonces comprábamos discos digo casetes perdón que tenían una una foto en la portadita claro eran tradicionales y con tu tío pepe planer lo compramos y ese güey como como siempre ha sido muy visual y ves que la no sé si conoces la portada es un dibujo de una de una bacanal griega entonces un güey cogiéndose una chiva se ven dos viejas así besándose los güeyes besándose de hecho está asegurada en algunos lados sí sí como no de hecho ya la postre de hice un un stream el domingo pasado de que de casual school pero bueno no ahí está como es un dibujo si es un dibujo pero aunque parezca explícito no es porno no es como si hubieras hasta adicción hasta es el mismo como que mismo de estilo de este de de dibujo animación y cuando yo llegué a los a los álbumes más atrás de sodom eran grabaciones en cassette infames que aún no lo he dicho muchas veces para mí o sea era escuchar y y después de escuchar entenderle cabrón no entenderle a lo que estaban haciendo y entonces es esa esa situación de que el álbum iba a producir un sello que también era en ese momento estaba empezando tampoco era el gran gran sello y que le iban a poner lana pues los llevó a descartar muchas grabaciones y eso tiene que ver con la grabación del disco también ok para ti que significa ser algún toño si tengo una anécdota muy curioso este en aquellas épocas no había internet bueno o sea era lo que sabía lo que escuchaba lo que te recordaba lo que salía en la rock pop te acuerdas este o que ibas a comprar la revista que mencionaste de la trash metal o metal y llegaban aquí con retraso de meses o sea si estamos así no crees que llegaba a la del mes nombre estamos en agosto estaba llegando la de febrero si bien te iba entonces yo creo que la referencia a la rock pop de jorge de la sanó pero era la referencia no y ahí yo me acuerdo que había había salido y el indesigno que estaba comentando no y me acuerdo que los step trading que se hacían porque los primeros que yo no compré lo que me regalaron fue el tomé gaterion y el de posee se ven chorches que menos que menos me lo regalaron la tía y pues se los pedí pero obviamente yo no sé ni que me estaba comprando pero este ahí empezaron a hacer los step trading verdad y ahí yo obtuve el el design o y volante yo lo quería o sea lo escuché se me hizo una salvajada y yo lo quería no entonces en una idea ciudad de méxico a discos acuarios verdad que no voy por lo que yo quiero buscar porque ya tenía ya había juntado ya había pasado mi cumpleaños tenía dinerito y me iba a comprar yo mi primer disco verdad y yo iba a comprar y yo llego allá a discos acuarios y empiezo a preguntar por ese disco no pero tenemos el nuevo y fue el primer disco que yo me compré y en mi colección fue el tercero porque tenía los dos primeros que mencioné que sí fueron regalos pero que yo compré con lo que me habían dado yo era un huerco era un mocoso además hasta iba con mi mamá que me iba acompañando porque yo venía de ciudades valles de la ciudad de méxico no iba a andar un huerco de 10 12 años ahí en la que no iba con mi mamá así la meta a comprar y con mi dinero que me había dado mi cumpleaños a ver qué disco me compraba y fue el que yo me compré el primero y el tercero seguro que quieres comprar ese disco de violaciones de sangre y decapitados hijo exactamente pero mi mamá siempre me dio como era el consentido entonces me dejaba hacer lo que querió pero pero cómo cómo llega a ti el metal toño o sea cuál fue tu cuál es tu primera referencia real de algo que te guste de metal yo empecé en metal pero empecé en el rock primero con los beatles eso fue mi incursión al rock y ahí empecé a buscar y todo y es un amigo mío con el que he participado en varios estilos con carlos carrera que de hecho hay varios vídeos que he hecho con él él es mayor que yo dos años y él empezaba a meterse en esos soldados y él le gustaba mucho quiso y él era que se maquillaba y todo y un día me invitó ahí pues yo fui ahí con él y todo ese rollo no y ahí él empezaba a meterse en ese rollo porque él tenía era en aquella época las antenas parabólicas también se maquilla esta no es mi cara entonces este mi etapa de heavy metalero por así decirlo fue muy corta a esta parte y obviamente mucho por lo que veía en la en la revista rock pop o sea esa para mí fue mi biblia no había otra cosa no había spotify no había youtube no había nada no había internet no había nada entonces todo era así exactamente y ayer lo que conocía no entonces una hermana de mi madre tío mío vivía en ciudad de méxico y en cada vacaciones en semana santa en el verano en diciembre íbamos a a méxico y yo me daba mis escapadas a discos acuarios verdad y al chocón pero imagínense la escena yo con mi mamá a comprar discos y a ver qué onda y sobre todo en el chocón porque vendrás que vendemos en los caseros grabados no tienes tanto nada para comprar todos los libros compraba los que se grababa que estados unidos a ver exactamente en corto estaba este de aquella época music and more y hay como se llama la otra se me fue el nombre también clásica de la discoteca de de saharys music and more y saharys eran las que estaban aquí yo no sabía yo tengo un disco que tiene un sello que dices saharys saharys y music and more y son de monterrey exactamente los que traían todo el hobby de toda gente a comprar a eeuu y ahí había no un chopo como tal pero había como ahí en monterrey le llaman pulgas al mercado exactamente la pulga mitras ahí con el buen mario que el que traía material y el que con ahí empezó a hacer hacerte mantener sí pero mira antes era así lo que le he dicho muchas veces aquí era lo que escogía un cabrón y eso es lo que claro la curaduría de un güey ya mucho menos referencias pero vuelvo al punto yo escuchaba yo leía no de legión y de cosas que no podías tener porque el güey que traía discos no los iba a comprar no porque no los iba a vender y bueno vas al acuario si te dan el obses by cruelty o sea yo trae la referencia del que se llama del tema del diseño vivo no y bueno ya me regresé con ese disco y cuando lo puse como empieza y luego ahí te vamos esa intro está bien cabrón muy cabrón a mí de chavo también esas intros me sacaron dos tres perdón un paréntesis que es lo que yo estuve como mucho escuchando del disco más como genera como una ambientación muy densa muy pesada y esta intro está lo que tiene el primer demo es que siento que experimentan un chingo con la voz porque para empezar tiene un chingo con los efectos en la voz tiene un chingo como de delay entonces este delay hace que se vaya como repitiendo 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 que ya la pinche frase que es larga termina ya quedando como en como como empastada en todo el disco o sea ya ya esas repeticiones ya se fusionaron con la distorsión de la guitarra con los platillos entonces empieza a crear como una masa que te genera un ambiente que de repente dices a la verga se está me está poseyendo algo se me va a parecer y está dentro de penas de fuera jajaja y está dentro en específico tiene un sonido ahí extra que ya no caché chido si es otra voz que va haciendo como un grito largo o una guitarra que tiene como un sabes como un efecto hay un phaser cabrón que ya o sea neta siento que como con lo que pasaba en las intros o en los en las entre canciones de morbid angel que si lograban generar un ambiente muy 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 pues no sé infernal violento que si incluso hasta pues de morro güey si te puede como a mí me hacían quejarme y te voy a poner este ejemplo por eso ahora me da mucha risa y les decía yo cuando escuché cuando cuando empezó ghost a hacerse muy famosos de ah cuando tú escuchabas las intros me acuerdo mucho de la de poses tan 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 pero la pinche la pinche introducción se rompía con algo bien salvaje simón y se rompía con algo muy salvaje ahora tú escuchas y ves a los de ghost no la intro se vuelve más más monumental la chica de un chingo de medio y de repente tequete 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 les vamos a bailar el pasito perrón se está muy cagado eso entonces llegas lo pones y la intro siempre ahí te va pero en ese momento ya emma yo no supe no sé cuántos años después pero muchos años después supe alguien un grato lo vamos a platicar que hay dos versiones hay dos versiones hay dos versiones hay dos versiones ahorita lo comentamos en esa época yo no sabía el que estaba ahí era la versión de metal blade que fue lo que yo llevé que yo me llevé que es la que está mal grabada estaba mal grabada que habían rechazado originalmente y que lo rechazaron que ahora te hablamos de eso pero era la versión yo no sabía para mí era el disco solo se acabó ¿verdad? el nuevo entonces está ahí y empieza con la de deadlack sale y empieza la batería que sobresale tanto que yo me quedé ay cabrón pero yo no sabía que esa versión había sido grabada me enteré como 10 años después ya no sé cuántos años después me enteré porque no vi tanta comunicación en esa época y a mí me hizo una salvajada o sea porque la guitarra suena muy abajo y lo que sobresale y lo que perdona es la batería al menos en esa grabación en esa grabación o sea es la batería y se me hacía una salvajada como le pagaba Witch Hunter a la batería y quizás el bajo que algo se escucha muy bien y la guitarra muy abajo ¿verdad? y el coro de deadlack sale y la guitarra se escuchaba más abajo y para mí se me hizo una brutalidad una brutalidad era así wow o sea si ya venía una brutalidad del indesino vivo que suena más como sucio más atascado más marrano y luego acá con el sonido de la batería que sobresale tanto la verdad se me hacía una cabronada es que creo que es eso justo lo que hablábamos en el episodio pasado bueno pasado o futuro no lo sabremos es que no sabemos cómo no, sí ese va después ese sí es el ese es el futuro ahora estamos en el futuro en el episodio como hablaré en el episodio futuro este es que el pulso o el ritmo de porque lo que estamos hablando mucho es de cómo de géneros se terminó construyendo lo que lo que fue el thrash metal ¿no? y cómo fue evolucionando ¿no? entonces lo que yo le decía a Carlos es que muchísimo tiene que ver el ritmo y el ritmo en cuestión de velocidad si de un heavy metal lo haces más rápido lo haces más lento o de un punk o lo que sea la velocidad la intención que es como como este este volumen que lo que de repente como entra el putazo y algo que ahorita hablaremos de eso pero que sería como en especial este bataco tiene esto que hablamos como que no hay cosas que no están 100% definidas como si quieres así como trazarlo en tiempos y así que son mucho como de feeling ¿sabes? es como voy a tocar más rápido no sé cómo pero voy a tocar más rápido y entonces eso le genera como un ataque y una intención novedosa sí como muy muy primitiva wey primitiva y este pedo primitivo wey junto con con ir descubriendo nuevos ritmos nuevas velocidades wey que a ti te topara wey cosa que a tu front fuera la bataca wey pues si fue un putazote wey porque no solamente tienes la bataca al frente de un disco de metal wey sino tienes la bataca al frente de un disco de metal que se está que se está experimentando con estos nuevos ritmos y con estas nuevas velocidades al frente pues si es como que pedo wey nunca había escuchado algo tan violento ¿sabes? porque me está llegando así de frente precisamente lo que lo está cambiando que aparte que son los ritmos porque al final esta música al ser música popular es música rítmica siempre wey pues es lo que nos motiva a todos y lo que y lo que hace la música rítmica es agarrar tu cerebro primitivo de la danza claro y tú nos bueno por lo menos en mi experiencia personal tú bien yo vengo de una yo no tengo una formación de rock ¿no? mis papás mi mamá no escuchaban rock entonces lo primero que te sucede es que rompes esa conexión de tu cerebro primitivo con el ritmo para bailar por eso el metal por eso el metal te atrapa ¿no? porque en primera estás en una etapa juvenil y te ofrece una forma de establecer tu de 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 romper con de formar tu propia personalidad ¿no? romper con ciertos paradigmas que te que te pusieron en la crianza que a lo mejor no coinciden con tu propia personalidad y la empiezas a definir en esa definición de personalidad lo primero que buscabas ahora no sé porque no no fui no fui puber ni preadolescente en los en esta época en el siglo XXI ¿no? yo fui yo realmente fui puber y preadolescente a mediados de los ochentas o sea Toño estaba comprando su primer disco en el ochenta y cuatro y en el ochenta y cuatro yo todavía me estaba aguantando la caca para no marchar o sea realmente yo empecé a salir con Pepe Planela a buscar cassettes y discos a finales del ochenta y siete y de ahí para el real ¿a quién pudiera conseguir material? había una especie de chopo o algo así o algo aquí aquí había un chopito un chopito también pero más que el chopito había en un puesto de revistas en el que los cabrones eran rockers pero como rockers iban evolucionando y junto al puesto de revistas te vendían los cassettes se sacaban así en hojas mecanografiadas ¿dónde era eso? justo en el puesto de revistas que está en el en el pasaje y la ahí es donde yo iba a conseguir las partituras las tablaturas de guitarra ahí compré la de for the logo go de Steve Vai y así te entregaban tus copias un pinche bonche de hojas de las tablaturas que ahorita puedes descargar en pinche treinta segundos así engrapada ahí está 200 varos y tú no mames ¿dónde voy a conseguir? y que regularmente eran como fotocopias de los books que ya después vendían en mix-up y así pero igual que eran la fotocopia de la fotocopia porque era como no había otra plataforma pero esos güey se ve que tenían una colección impresionante yo me acuerdo nosotros éramos muy chavos y los güeyes ya eran rucos y si había o sea había una de ay señor ven a mi casa por favor señor quiero escuchar música pesada señor yo me acuerdo que el primer cassette que les compré a yo fue el Halloween Alive en the UK hasta la fecha me mama ese disco y tiene una grabación bien pedorra güey porque está prácticamente monaural o en ese entonces yo lo escuchaba monaural pero es de esas grabaciones en vivo como el Slayer como el Decade of Aggression en el que lo mandan por canales distintos y si no tienes un buen reproductor cuando se queda la guitarra sola por ejemplo la vayas al fondo pero si tienes un reproductor estéreo estéreo porque ahora ya casi no hay lo escuchas la escuchas en un canal pero clara no la escuchas la mandan en un solo canal y el Live in the UK era pero esos güeyes eran una puta enciclopedia y se ve que tenían quién sabe porque creo que uno o dos ya se murieron de esos que eran rucos nosotros teníamos 14 años güey 13 quizás y esos güeyes vendían todos y ellos eran los que decían y fueron y se ve que empezaron desde los 60s 70s tenían un chingo de rock progresivo pero nunca se dejaron del rock y fueron como los primeros que decían hay una banda que se llama Metallica está pesadona la quieres escuchar a huevo y después compré cassettes de Messi Fulfate y todo y después Pepe Planón y yo nos animamos a ir al Chopito conoces el edificio carolino tienes una referencia en el centro es en el centro una calle del Zócalo es en un edificio de la universidad y la universidad en ese entonces se prestaba como algo muy autónomo muy independiente y muy cultural y lo cagado es que está junto a una iglesia también muy grande y muy tradicional pero en esa parte frontal del edificio carolino había un tianguis cultural los fines de semana los sábados nada más y ese era el Chopito porque ahí van los punks ahí van los heavys y luego había toquines a la vuelta no no pero eso fue años después cuando nosotros empezamos a ir y todos llevaban su grabadora de pilas y era una pinche cacofonía increíble y tú estabas y un güey estaba poniendo yo me acuerdo muy bien del amigo de Manuel ya fallecido del motor que las primeras veces que llegamos este Planel y yo haz de cuenta estaba el motor aquí y ese güey atraía Morby Danger y se estaba cagando entonces estaba cagando con el Altars of Mandes y por ahí el otro día estaba el Heavy clásico y de repente el güey empieza el güey del otro lado empieza a poner ángeles del infierno ¿no? Maldito huevo y entonces entonces pues es que lo primero que haces era llegar y pararte güey así y escuchar lo que estaban poniendo y el pinche motor que era un este era un güey pantomímico de toda la vida oye a lo lejos los ángeles del infierno y pone el Altars of Madness acaba de salir el Altars of Madness y lo para le baja el volumen y oigan oigan señores oigan y arremena ¿no? al Juan Gallardo maldito sea tu nombre y le sube esto es el futuro y le sube y ta y así era güey y ahí era donde conseguíamos cintas y ya después había una tiendita muy chiquita aquí en Puebla que se llamaba Tim Wolf donde traían los LPs los LPs y ahí es donde hablando por ejemplo de Sodom ahí tenían el Mortal Way of Life por ejemplo y el Crack Brain de Destruction y ya es cuando corrieron a a Schmier de su propia banda ¿no? huevos como si sacaran Alex Lawrence el trigo yo no se llamaba Trisos in my mind así es no fíjate y otro adecuado que tengo que tengo aquí de este aquí debe de venir si aquí está y de hecho aquí vamos a hacer un pequeño comercial y referencia tuya Carlos cuando yo formé mi banda lo llamamos Inri por cierto aquí gracias a Carlos y ustedes que fue lo que salió el CD de Sautero gracias a que me animó Carlos a Carlos después de estar ahí olvidado varios años hay un video en mi canal ahí donde comentamos eso porque estaba en el olvido y una plática que tuve fue como salió de grabar y agradecer a todos ustedes por decir gracias está muy bonito el disco bueno aquí viene el comentario nos llamábamos Indri al principio en el 88 cuando empezamos a formar eso después como que se le hizo muy genérico y yo quería buscar otro nombre y tenía dos opciones o sea era Noctemeron obviamente influenciado por aquí obviamente por la canción que viene aquí Noctemeron y la otra era Sauteneron por la canción de Necrodet que viene en el disco Intomacabra y yo decía al baterista oye es emocion y decía no estamos ahí debatiendo verdad y él pero si nos llevamos así vamos a ser bien obvios que nos vamos a llevar como la canción de un disco entonces a mí se me ocurrió mutilar el Sauteneron de la canción de Necrodet a Sauteneron verdad y la mutilé y ese es el nick que conserva hasta ahora desde el 89 pero la cosa era que estaba entre Noctemeron de la canción aquí en este disco y Sauteneron como que este no lo pude cortar se me hacía muy largo y cuando me preguntaron ¿qué Sauteneron? nada era menos popular menos popular y aparte aunque venía la raíz de esa canción pues yo la mutilé la corté el Nero lo corté para que se quede saltero y era un invento que me quería en base de una canción y fue como decidimos tener ese nombre pero sale de referencia porque Noctemeron era una opción de que nos llamaran ahora les voy a leer un poquito de la biografía como les decía Witch Hunter a pesar de que tenían al Bloody al Bloody Monster Witch Hunter siempre grabó y sacaron dos demos el Witch in Metal y el Victims of Death ya en 1984 salió el Victims of Death que esos dos fueron los que le llevaron a la SPV para que pero el guitarrista fundador fue despedido de la banda así como el guitarrista fundador de Destruction fue perseguido fue despedido de la banda por andarse chapulineando la novia de otro cabrón este güey estaba celoso de un bromance y lo describe el mismo este Tom Angel Ripper Witch Hunter y yo empezamos a hacer Best Bobbies mejores amigos y cotorreábamos y salíamos así la chingada y la verdad es que el bitch agresor era un güey neurótico era un cabrón que se emputaba muy fácil y todo este de repente cambiaba muy rápido de humor y pues el Witch Hunter y yo estábamos viviendo nuestro bromance y estábamos bien bien enamorados al pedísimo y la verdad se nos empezó a ser difícil que este el trato con el con el agresor entonces un día llegamos los dos imagínate al chungle al cazador de brujas y al viol ángeles de la mano a decirle al agresor sabes que agresor ya no te queremos en nuestra banda literal güey ya no te queremos en nuestra banda y entonces el agresor dice pues va pero dice se salió con un azotón de puerta y nunca lo volvimos a ver y entonces fuimos con Mael Petrosa fuimos con Mael Petrosa y le dijimos no quieres tocar en nuestra banda y Mael Petrosa dijo no güey yo tengo mi propia banda y fue que les que les recomendó al al Grae Violator al Grae Violator que era Joseph el Joseph Dominic si porque Mael les dijo yo no puedo yo estoy enfocado en mi banda pero háblenle al Grae Violator al violador al violador al violador a ese güey y fue como ese güey toca en el recomendación de Mael Petrosa eso no me lo sabía no mames sugerencia de Mael Petrosa y el Grae Violator que fue ese cabrón o sea ¿dónde grabó ese disco? ya murió no hay varios que ya murieron los que ya murieron solos de aquí el Destructor que tocó aquí el Destructor ajá si no no estoy confundiendo con el Destructor la verdad yo no me lo ubico como el de San Oivor y ya no sé que fue ese cabrón y no me puse a investigar la verdad pero pero nada más fue el único que grabó por recomendación eso no me lo sabía si el Pepe que se llamaba Joseph le decían Pepe pero como Pepe no era tan Thrash Metal pues le pusieron Grey Violator no Pepe Pepe y la guitarra exactamente y ya después entró el Michael Wolff el Destructor el Destructor después de Pepe porque igual es que también ahí viene el pedo de la doble grabación si el Destructor grabó en la versión que iba a ser la original en la versión de Metal Blade si pero ¿cuál es la diferencia de estas dos? las grabaron distinto o sea tocaron diferentes las canciones si si se metieron a grabar todas las rolas menos una si el Witch Hunter el Angel Reaper y el Destructor es correcto todos juntos todos y no y ahora cuando lo llevaron a ver a la disquera no le gustó que sabes que esta madre está de la chingada este grábalo otra vez cabrón pueden hacerlo otra vez pero ahora bien si esa grabación la hicieron en Berlín en unos estudios llamados Casablanca si y la mandan es que igual viene con lo mismo ahora por Whatsapp le dice a un cabrón wey suena de la verga tu grabación vuelvo a hacerlo la mandan y por error la publican en LP el Metal Blade así es pero cuando va a publicar el SPV Steam Hammer les dice nada buscando es que wey es bien diferente a pesar de que son muy contemporáneos como suena el Inferno el Overkill como suena claro si el Inferno el Inferno está limpiecito si es correcto bien y todo muy violento pero logras está chingón porque si logra o sea este disco no sería tan violento si estuviera más más estético bueno los meten a un estudio en Nuremberg con otro guitarrista wey o sea es un disco completamente distinto todavía ni empiezan ni ya cambiaron a todos es un disco completamente diferente porque tiene otro guitarrista y en ese entonces lo que acabamos de platicar en el capítulo de Destruction que hacía lo que vamos a platicar no no ese ya pasó ya estoy muy confundido en el futuro en lo que platicábamos Ricardo y en el capítulo de Destruction es que era bien difícil la captura porque no tenían los recursos que hay ahora entonces el ingeniero ya ni siquiera hablamos de un productor musical como tal porque de todas estas bandas los productores eran las mismas bandas claro pero lo repetimos ahora llegan tres cabrones greñudos igual con la ropa rota con sus pinches playeras con Inferno a un estudio profesional que eran mamaloncísimos estaba el cuarto de controles tenías tu tu ventana en contra de ruido el otro día estaba toda la sala de ensayo y ves entrar a tres pinches pringados así de la chingada y dices si con todo gusto te voy a grabar pero yo voy a moverle y realmente en estos discos inclusive de los americanos sabes cuál es la diferencia también de los de los trashes americanos que debutaron que esos güeyes si pagaron sus grabaciones si y el Brian Slayer si todos dicen que era buena y toda pero era medio chacal porque en todos los créditos de los primeros discos de Slayer de Metallica de este de Exodus los californianos Brian Slayer aparece como productor cuando realmente los que pagaban la producción los que pagaban los estudios era la banda correcto y ese güey se ponía como productor lo ponía la banda como productor o aceptaba ponerlo como productor porque lo que valía en ese entonces no era la música era el objeto físico exactamente y como ese güey pagaba los discos pues era el productor pero realmente los que eran productores musicales eran la misma banda es que eran ejecutivos esos güeyes los del barro pero ellos o sea si pero porque maquilaban porque pagaban la maquilación nada más no hacían otra cosa la banda juntaba a sus fierritos se metía al estudio se ponía de acuerdo con el ingeniero y eso se acostumbró hasta los more sound en la época del del fíjate está bien cagado güey porque es justo lo que pasa con spotify es exactamente lo mismo güey o sea tú como músico llegas a spotify y le dices güey hice esto yo lo hice güey con mi dinero con mis recursos lo único que quiero güey es que tú con tu empresa güey me mandes a que todos me conozcan güey entonces ese güey dice ah claro güey yo voy a darte el punto 3% güey que es lo que hace ahorita spotify o sea spotify es millonario por pagarle una mierda a sus artistas que se se va al mismo lugar donde ese güey dice a huevo ustedes lo grabaron pero yo lo voy a vender nadie habla mal de Brian Slayer la verdad es que todo el mundo dice que fue a toda madre la chingada pero ya ya en perspectiva dice si fue un poquito chingado nego porque no hace o sea realmente era una coproducción claro o sea si tú vas y pagas el estudio y le entregas el máster y ese güey hace la maquila pues es una coproducción porque él puede mandar a hacer mil discos pero si no continúan la música que estos güeyes crearon el disco es un pedazo de plástico oye y lo que mencionabas por ahí que es cierto de que la segunda grabación se hizo en Yorenberg con otro guitarrista que se llamaba Asator Asator algo así Asator no recuerdo bien o Azotor algo así de Azotar si su nombre era Uwe Balruch y su nick era Asator y su nick no lo puse aquí pero por ahí debe de estar seguro que era Asator algo así si Asator pero ese güey no sale de ningún lado porque no fue la sesión honestamente yo no he visto nunca le tiene en mis manos la edición alemana no lo he visto tengo la que la que ya les comenté y viene ahí el Destructor y el Witch Hunter y el Angel Reaper verdad pero no sé si en la grabación que grabó este cabrón venga él ahí o no no lo sé no es la verdad no porque exactamente ahí está el detalle todo mundo dice que la grabación que nosotros conocemos es la es la de Metal Blade ok que realmente solo hay el disco alemán del Steve Hammer es la única que tiene la grabación de Nuremberg y un disco pirata que salió en Brasil por en el 2007 madre que es el único que son en la biografía dice que son los únicos dos discos que contienen la grabación de Nuremberg pero si todos estos tienen la porque aparte de aparte de aparte de trae una rola una rola extra que no trae en Metal Blade que se llama After The Look After The Look que no viene en el que yo tengo no viene esa canción After The Look no viene en el cassette si viene pero yo creo que ya es más todo el mundo dice que lo que escuchamos ahorita es la grabación de Berlín pero After The Look fue la grabación de Nuremberg porque no viene pero en todas las versiones viene el After The Look exactamente es correcto pero todas las videos dicen solo hay dos ediciones que tienen la grabación de Nuremberg la Steam Hammer porque aparte la de Metal Blade sale en mayo y la de este y la de Steam Hammer sale en julio y son dos entonces ellos dijeron no pues este vamos va a ser una sola versión o sea la grabación de Nuremberg va a ser la que se va a publicar pues los de Metal Blade ya habían hecho discos con la grabación de Berlín y yo creo que por lo menos de este lado del mundo es la que más se conoce ¿no? si y todos dicen yo estuve fíjate que yo estuve escuchando el disco primero tengo el cassette que estoy seguro que es la grabación porque aparte se oye muy mal si yo estoy seguro que es la grabación de Metal Blade si y con la de Deluxe insertada porque tiene la rola extra aparte se oye más cullerón exactamente que la se la que aparte se la piratearon de algún lado o sea que ni siquiera la obtuvieron del máster no no de algún lado se la piratearon y las reediciones tienen ese pedo es que mira lo bueno lo que decíamos hace rato es que antes la captura si tenía que ver mucho con cómo le pegaba el baterista con cómo atacaba las cuerdas el guitarrista y que ese era el trabajo del ingeniero que fugía más como ordenar ese sonido y que cuando tú pusieras tu disco en tu reproductor entendieras todo entendieras todo ¿no? entonces es por eso que son para mi gusto tendrían que ser dos álbumes completamente diferentes nada más y únicamente porque al ser trío tener un solo guitarrista son dos guitarristas diferentes y el ataque y el puto 30% y la y la el estudio de grabación es otro o sea son dos álbumes si son dos y los metieron a grabar o sea imagínate ya porque estamos hablando de que el thrash metal ataca el mundo en 1983 si este disco fue publicado en la primera versión el 7 de mayo del 86 solo habían pasado tres perros años y era tres perros años o sea nada güey porque lo que lo que dijimos en un especial que hicimos ahorita por el canal de Toño en el pasado o el presente que por ejemplo los de Slave ya en el 94 sacan dos discos en el mismo año imagínate y Metallica y Slayer que debutan en el 83 pagaron sus propios estudios en tres años ya los los del los del billete se dieron cuenta los de los sellos ya sabían que era negocio cabrón y entonces metieron porque todas producciones Team Hammer entonces le metieron lana de tal forma que querían un producto y al final el disco trasciende por ser la antítesis de un producto el disco trasciende porque está feo como el como el apocalíptico más tocado fuera de tono se escucha en este disco que es muy y yo lo escuché mucho todavía con bateristas a finales de los 80 principios de los 90 aquí en Puebla que no eran profesionales en el que no sé qué rola pero y de repente se calla o sea no hay un remate no hasta llegué carnal ya no puedo dar un golpe más y eso eso demuestra una inexperiencia una falta de conocimiento rítmico atroz pero eso es lo chingón del disco exactamente eso es lo chingón del disco porque es lo que estaba innovando en ese momento porque es muy primitivo y aparte siendo música violenta lo primitivo es lo que más va a reventarla el smash constante de todo lo que sucede tanto de cada instrumento como los instrumentos entre sí para sonar la banda con el sonido con la voz pues está súper es un cagadero por eso es muy violento ahora aquí hay otro dato interesante terminan de grabar el álbum y Destructor se fue a Creator y no tenían banda pero estaban tenían un disco y tenían que salir o sea estaba Witch Hunter y el bromance no Witch Hunter y Angel Reaper y conocen a Quarton en una época en la que Battery no tenía baterista y lo invitó a Witch Hunter a tocar y se fue eso fue el año siguiente de que salió ese disco meses de haber salido pero fue del 87 cuando ocurrió eso y fue a tocar cabrón y Quarton si sabía rolas de este disco de Sodom porque Witch Hunter se las enseñó y ensayaban cabrón y decían la gira chingona va a ser Sodom abriéndole a Bathory con el disco debut pero al final no se hizo al final no se hizo y volvieron a cambiar de guitarrista a Sodom entonces ellos empiezan a girar pero Witch Hunter estuvo ensayando el set list completo de Battery y era tanto que hasta le enseñó rolas de Sodom a Quarton y entonces Quarton sabía rolas de este disco con el mismo ataque y la misma forma es que ese era un puto caníbal el pinche Witch Hunter era el animal de los Muppets era pegarle porque por ejemplo cuando hablamos del Creator el Ventor era muy técnico ya de chavo era muy técnico y todavía cantaba y cantaba bien perro el Ventor es otro pedo y Creator muy al contrario para mi son tres titanes en el Thrash alemán o sea Tankard es una vacilada como para tener un valor comercial con respecto a los gringos pero Tankard siempre fue un chiste ellos mismos saben que es un chiste y cuando quieren hacer como los Forte Teutonic Thrash puede haber metido cualquier otra banda puede haber metido lo sea Assassin por ejemplo de la época y Assassin no mames era una pinche comintero o lo de Death Row hablando de Thrash pero bueno titanes se ven ellos y así fue todo el tiempo porque Tankard ni figuraba igual de lo que leía como que era más con su ¿cómo se llama? zombie attack como que era más como que sátira como más reventó más pachanga no era violencia no era oscuridad no era morbosidad no era agresividad violencia como 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 era Destruction que era y solo Tankard era más más agarrar la peda y me puse peda y como vomité y la madre era más desmadre si te explico ahora tú que estás más familiarizado con estos sonidos este álbum en particular es en algunos puntos proto black si o sea esos güeyes y no es black o sea ellos no querían es una chistía yo también se lo atribuyo este proto black que dice se lo atribuyo a esto que que les decía yo como esta manera muy muy primitiva de hacerlo todo en primer lugar ¿no? tocar ensamblar todo tiene errores o sea incluso la chida tiene errores güey se nota errores a lo mejor de entradas güey o de no sé hay un desorden ahí implícito y los el uso de efectos güey eso a mí me sorprende un chingo güey porque siento que que para la época no se usaban tantos efectos y menos este tipo de efectos que eran como pues no sé a lo mejor de música disco güey o de otros lugares güey efectos como chorus o delays o reverbs que servían para otras cosas y aquí de repente escucharlos güey entre voces güey de repente hay guitarras etcétera más el ruido que está generando más esta forma de tocar se va generando ahí como un halo de desorden que se me asemeja mucho a lo que ocurría con el black metal güey como esta este desorden que termina siendo que termina siendo parte de la música como esta violencia que aparte tiene algo que no logras que tu cabeza no logra entender porque no logras ordenarlo estos estos pequeños errorcitos o estas estas repeticiones que suceden durante todo se van es lo que le decía hace rato se van pastando el delay de la voz y el reverb de repente se mezcla con la guitarra y los platillos y entonces esta masa yo siento que es la que asemeja mucho como lo que estaba sucediendo con el black metal más lo incisivo de los instrumentos y la voz y bueno y Destructor nada más grabó este disco porque lo que no me acuerdo muy bien en el tema de la cronología es este si se salió pero no fue por su fallecimiento en un accidente de motocicleta no me acuerdo en que año fue eso creo que murió en el 2005 no antes porque Witch Country fue en el 2008 o algo así si porque aparte de este disco el único vivo es el Thomas exactamente aparte nosotros vimos tú estabas ahí en el en el Metal Fest de Monterrey hace dos años si correcto el 2022 correcto el Teutonic el Teutonic Big Four al Children al Children a mí quien me mamó fue Sodom si muchos dicen que estuvo bien cabrón si y Sodom igual te toca una rola del Obsess que una rola del Sino que una rola del Persecution Mania y suena y suena chingón y Creator ya nada más va para la pose de ay veanme que bonito toco vean las flamas ay miren tengo tengo pirotecnia ay miren tengo pirotecnia y no es una mala banda pero por ejemplo en esos años lo que mucho se leía en la revista era la respuesta este alemana a Metallica o la respuesta europea a Metallica y la verdad es que estos discos del del Teutonic Thrash Metal que son el Ender Spain de Creator este el Obsessed by Cruelty de Sodom y el Inferno Overkill son más importantes porque son más influyentes porque eran más oscuros porque tenían una intención aunque vinieran después para mí el Ender Spain y el Pleasure to Kill y son proto death metal ese disco y el Destruction son proto black nada más por cómo cantaban nada más por cómo tocaban y ese y ese aire desinteresado y desafanado de agarrar esos pinches instrumentos que ni dominaban pero atacar güey y eso a pesar de que hoy la música está tan el metal está tan estilizado y como dice Toño todos buscan aquí el acorde perfecto y la multidigitación y la chingada eso no es irrecuperable por eso hay legados y por eso no se puede replicar y por eso a veces me decepciona un chingo de contenido o de comentarios que veo en redes sociales desacreditando este tipo de álbumes puede no gustarte estás en todo tu perro derecho de que no te guste pero no lo puedes no le puedes desacreditar y no le puedes quitar es la historia güey no mames no para nada porque este es el Adán y la Eva de un chingo de cosas que ahorita te maman exactamente claro así es es correcto si no si no lo hubieran intentado ellos a principios de los 80 quizás hubiera habido músicos posterior que lo hubieran intentado y hubiera sucedido mucho después es correcto pero sucedió porque sucedió porque estos güeyes aparte tenían hambre eso güey es que es si es un chingo de pedo justo con la actitud güey porque se nota o sea lo que tú estás escuchando no nada más es la música y cómo fue grabada sino todo lo que sucedió en ese momento güey cómo fue grabado en actitud güey de tomar el instrumento o sea hay un chingo de cosas que surgieron más de buscar la forma de hacerlo que de haber leído un método de hecho los métodos pues se escriben y se hacen por estas ideas principalmente ¿no? pero sí yo creo que eso es lo que lo hace para desde mi punto de vista es lo que lo hace más violento este pedo como desordenado y de tomar los instrumentos y hacerlo y que aparte así los metieron al estudio a grabar ¿no? para empezar y como tú dices algo también que es pues nada más hay Don Blanchard Rimm es el único vivo de este disco porque también ya después creo que un par de discos después fue cuando salió de la banda por temas de alcohol porque le encantaba el chupirula al witch hunter ¿verdad? y de hecho eso murió murió un pedo de hígado o sea murió de chupirula no me crees eso murió no me crees no me crees yo tengo tanto que te cuides tú no me crees pero no hay comparación no sé qué tanto tomaba pero witch hunter murió de eso ¿verdad? sí pues aquí yo sí conozco dos que le inflamaban gacho y están muy deteriorados a los 50 o sea sí o sea sí es bien difícil yo lo platicaba apenas con alguien este cercano a mí que decía mira podrás tomar el alcohol más fino o el más corriente pero es el exceso y el pedo es que pones a trabajar a doble turno al pancreas y el hígado sí cabrón y si tú agarras un coche nuevo y todo el tiempo está encendido y lo recorres 10 20 mil va a durar menos y es lo que está pasando con todos estos güey la refacción va así de güey pero pues si es nuevo pues sí tiene 50 güey tiene 50 debería estar en la flor de la vida ¿por qué parece anciano? pues porque su pinche hija de su pinche pancreas siempre trabajaron a doble turno güey dile al Scooby esa cara fue muy honesta no es cierto amigo vamos a leer rápido una letra en español estamos por terminal aparte el sello de de Euronymous Death Like Silence Death Like Silence es que te digo es creo que la palabra como como este plaza es esa mola la palabra secreta de hoy es primitivo porque esta música empezó con ese sentido el sentido de ser salvaje ¿no? de ser cruda como de lugar y de ser una antítesis de lo que todo el mundo conocía digo por eso muchos de nosotros la conocimos y nos identificamos con ella en la pubertad sí en la pubertad sí buscando la antítesis y forma parte de nuestro crecimiento porque formó parte de nuestra personalidad porque era algo que era completamente diferente a lo que nos habían inculcado por lo menos yo que no crecí ni con rock ni con metal y había hay muchas cosas de la personalidad de cada uno de los que estamos o de los que pertenecemos a esas primeras generaciones que te aseguro escuchar este tipo de música ayudó a quizás a a a a socializar quizás a este encauzar algún tipo de de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? algún tipo de de condición no detectada porque no había mucha claro pues sí encontrar también como algo la música es tan energética es tan este antiestética que algo tiene que que provocar en el cerebro de todos nosotros para que nos haya gustado mucho y nos haya metido en un en una en una línea de de apasionamiento ¿no? de que si bien no todos porque creo que por ejemplo hablando aquí de Toño presente y nosotros que somos más roncos que tú de alguna forma somos funcionales no somos radicales somos funcionales claro pero que que nos apasiona y que nos y que nos hace esta música hecha por güeyes muy jóvenes que también estaban buscando un sentido a su propia vida y a su propia dirección profesional porque entonces terminamos dedicándose a eso ¿no? creo que es donde está el lazo de empatía con un con toda esa generación que venimos de esa época en la que nos apasiona y vuelvo a lo que dije al principio mal tocado sucio con un baterista que escasamente conocía el sentido del tiempo por eso uno de los algunos clásicos de nuestra historia ¿no? más violento cabrón así es pues nada amigos ¿cómo vamos? agradecerles que sigan sigan sintonizándonos rápido no ya nos vamos gracias ya estoy bien pedo adiós no pensé que pensé que era un Deathlight Challenge dice un crepúsculo gobernaba mi mente he cumplido la premonición desnuda suspendida las grandes formas de mi vida parecen cautivas me tocó mi pesadilla siento la impresión inflamada en mi alma parece que soy bendecido Deathlight Silence silencio sepulcral ojos confinados ojos confiados me admiran traen daño a mi existencia cosas terribles revelaron la maldición un interno es que esto no me lo escribió bien un interno un interno eterno de crueldad blasfema me reveló lo que soy lo escucho lo siento Deathlight Silence agarra la serpiente domesticada bebe veneno de fertita sin ingenuidad hombres de corazón inmaculado y puro verdadero secreto como la tumba amo la tierra y todo lo que hay en ella no hay razón para no hay razón para para no coincidir listo para atravesar el infierno siempre supe el destino tengo una adicción mórbida al dolor háblame en un sentido profético en sentido profético he sido elegido para ser la verdad que tienen rabia como ninguna calamidad terrenal buscando el centro del laberinto pero se sabe que mi mente inconsciente escapa de mi mismo acuñando la envidia Deathlight Silence no hay razón para desesperarse estoy listo para el infierno siempre he conocido el destino tengo una adicción mórbida al dolor Deathlight Silence la fortaleza es una ausencia de profundidad el espacio íntimo de la existencia humana estoy roto en el trabajo sucio de mis señores se estallan gritos rebeldes de los muertos todos son malditos por el silencio sepulcral sepulcral silencio sepulcral y aparte un chingo te digo un chingo de cosas y igual escribían menos ñoño que los gringos estaban más más pesados si como que el otro era como más de repente más metáfora yo lo llamo más cinematográfico o sea de repente hay cosas que dices es una película de horror de clase B simplemente pues bien amigos llegamos al final de este capitulazo con el buen Toño Sauter en metalófago por primera y esperemos no sea la última vez de todo este tiempo agradecemos mucho a todos los que llegaron hasta aquí y esperemos que se hayan divertido como nosotros que lo hemos pasado muy bien muchas gracias Toño hombre gracias por la raza que se conecte vamos a compartir aquí el video para que más razas lleguen todos cerrados y lo puedan ver le agradecemos mucho la invitación la verdad ahora está con madre conocer aquí los headquarters de metalófago y pues este como dices tú que no sea la última y yo vengo relativamente seguido para acá de trabajo entonces cuando o sea yo creo que cada dos meses ando video tranquilamente hace dos veces estuve acá pero yo me tuve que ir por el tema es el huracán que iba a llegar por allá pero la próxima nos ponemos de acuerdo y a ver que aquí que sea otra cosita por acá a huevos sí luego muchas gracias por la invitación y a seguir a metalófago cabrones stay me out te mando te mando así y y todos y y y y